Hola chamaquitos caguengues, ¿cómo están? ¿Ya pusieron su altar de muertos? Qué linda tradición mexicana, ¿verdad? No dejemos que muera. Oigan, a propósito, ¿saben cómo quisiera morir yo? Dormido, sí, dormidito, así de repente de... así dormidito, tranquilo. Así precisamente murió mi abuelo, mi abuelito, sí murió dormidito, de repente de... así. No hombre, el terror fue para los que venían con él dentro del carro, cuando chocó, precisamente por quedarse dormido. ¡Feliz día de muertos!